El Certamen Juvenil Esperanza de Desarrollo utiliza como herramienta didáctica un programa educativo de simulación de negocios. Busca promover capacidades, habilidades y competencias en el ámbito económico, laboral y social, con miras al bien común. Se inscriben a él alumnos de los tres últimos años de la escuela secundaria, organizados en grupos de dos a cuatro estudiantes y acompañados por un ascensor. Los mismos deberán crear una empresa virtual, darle un nombre de fantasía y tomar decisiones para dirigir su organización y lograr una mejor posición en el mercado. Las tres primeras rondas son por internet y los cinco equipos finalistas viajan a la ronda final gratis a Bariloche. Además, pueden ganar becas universitarias en la Universidad Católica Argentina, tablets, programas educativos en Temaiquén, estadías con pensión completa para el profesor y un acompañante en Montehermoso, Sierra de la Ventana o Escobar, y muchos premios más. Inscribite antes del 15 de abril en www.accioncatolica.org.ar O a través de nuestro correo electrónico www.accioncatolica.org.ar